Survivor All-Star confirmado Ellos serían los famosos que regresan Hay rumores sobre una temporada All-Star de Survivor México TV Azteca convocaría a los mejores participantes del reality Estos son algunos de los nombres que suenan para un futuro regreso No han pasado ni dos semanas del criticado final del reality Y ya se habla de un Survivor México All-Star Donde se reunirán a los mejores y los peores de otras temporadas Para un encuentro de mayor nivel Para pensar en los participantes que regresarían al reto Tenemos cuatro temporadas para considerar a quien nos gustaría ver de nuevo En las playas de República Dominicana Lo cierto es que la última temporada de Survivor México Dejó a las personas con un sentimiento de injusticia Por Gabriel Pontones del Rasta Quien quedó en segundo lugar detrás de Esmeralda Zamora Por decisión de los sobrevivientes Que ignoraron el desempeño físico Y se dejaron guiar por los sentimientos hacia los participantes Esta victoria, que algunos consideran injusta Podría mancillar el nombre y el rating de Survivor México Por ello se pensarían en una edición All-Star Para mostrar una competencia más pareja TV Azteca se tendría que tomar las cosas en serio Para dar una buena temporada con las estrellas Que, pues bueno, más destacadas de cada edición TV Azteca ha realizado dos ediciones de All-Star Con la franquicia de Exatlán México Y nos preguntamos si podría tener una Pero con los sobrevivientes de Survivor México Sería posible, sería posible incluso Que hay temporadas donde han regresado Grandes atletas de las playas de República Dominicana Lo que da un indicio del nivel que podríamos ver Y pues bueno, ya ha habido una Un Survivor All-Star Que, pues bueno, sabemos que ganó Pablo El canal de información de spoilers de YouTube Proyecto TV abordó los rumores sobre una nueva edición de All-Star Que se prepara tras terminar la quinta temporada Pero señaló que todo se mantiene en rumores Aún no hay nada confirmado por parte de los ejecutivos De TV Azteca La producción de spoilers filtrados Hasta el momento todo queda en una especulación Sobre reunir a los mejores Pero, ¿sería posible? Pues bueno, en el mismo video señalan que la lista De los mejores debería basarse en Semifinalistas y finalistas De las previas temporadas Que demostraron darlo todo en la competencia Sin embargo, hay una gran dificultad Para atraer a las estrellas Que brillaron por su desempeño En cambio, para la edición All-Star Pueden llegar participantes Que causaron polémica en su temporada Esos son algunos de los competidores Que podrían regresar Tenemos a Naomi Mejía La competidora de Costa Rica Participó en la tercera temporada Del Realty Donde quedó como subcampeona Para la cuarta temporada Regresó y obtuvo su revancha En su momento señaló Que su posible rechazo En Survivor México Pudo deberse a su transexualidad Por lo que es poco posible ver su regreso También tenemos a Pablo Marti Uno de los nombres más sonados De campeones a regresar Para una edición de All-Stars Es la de Pablo Marti Ganador de la segunda Y cuarta edición del Realty Proyecto TV señala Que tendría poco A qué regresar Tras ganar dos veces el show Pero podrás regresar por la tercera Como la vencida y definitiva También tenemos a Gabriel Pontones El Rasta Que fue la sorpresa de la temporada Demostró estar a la altura De Survivor México Al sobrevivir Los embistes de sus rivales Y la naturaleza Al final quedó en segundo puesto Por la opinión de sus compañeros Más que por su habilidad física En el canal de Proyecto TV Dudan de su regreso Por esa cuestión tan injusta También tenemos a Jimena Dugan Que en la primera temporada Llegó hasta la final Pero la perdió contra La Lurvina Regresó en la quinta Y quedó en cuarto lugar Como subcampeón Si existiera un All-Star Sería interesante verla Batirse contra personas Igual de experimentadas También tenemos a Gary Centeno Que también pues bueno Ya estuvo en la temporada Número dos Y también estuvo en Una temporada All-Stars Lo recordamos mucho Como el participante De Las Llenas Junto a Paco Pizaña Y Ale Toussaint También suena Que podría estar Para la nueva edición Pero pues bueno Vamos a ver A quien meten En esta nueva edición De All-Stars Y si es verdad Que hacen una versión All-Stars Yo digo que no vendría Nada mal Pero Me gustaría Que no fuera por votos Ni por público Ni de Ex-participantes O participantes Eliminados Sino que fuera Por Mega competencia Así como la ganó La Lurbina Así debería de ser La final De Survivor México Pero bueno En fin Hasta aquí el video Del día de hoy Recuerden que si quieren Estar al pendiente De más información No olviden dejarme Su poderoso like Comentar, compartir Y suscribirse Yo soy Carlos Cohen Nos vemos La próxima Gracias por ver el video